Bienvenidos a mi querido consumidor a este tu espacio y si hoy te traigo esta experiencia de uso con xiaomi band 7 pro esta nueva banda inteligente de xiaomi que más que parece una banda inteligente ya parece todo un señor reloj así que hoy te voy a mostrar mi experiencia de uso y te voy a resolver esa gran duda que tienes esta xiaomi band 7 pro vale la pena por lo que cuesta así que si tú quieres conocer todos los resultados que me ha ofrecido esta nueva banda inteligente xiaomi yo te invito a que te pongas súper comodísimo por comenzamos con si mi experiencia de uso y obviamente lo primero que te quiero platicar son sobre los materiales de fabricación punto muy importante que hay que tomar en cuenta porque eso sí las correas son totalmente intercambiables así que las puedes cambiar al color de tu preferencia porque hay muchos en la tienda de xiaomi muchas correas de colores por otra parte también debe mencionarte que estas correas pues son como de un tipo caucho que es bastante suave y cómodo para la hora que tú te lo pongas en la muñeca pues si se sienta más suavecito y así que en caso de que tú vayas a correr o hacer alguna actividad pues esto no te va a llegar a rozar porque sabemos que hay consumidores que son muy delicados así que la corre está bastante suave para que no tengas ese inconveniente incluso también cuenta con certificación ip67 esto quiere decir que te puedes bañar directamente con la pulsera y no le va a pasar absolutamente nada igualmente pues puedes sumergirla directamente al agua o ponerte a nadar y no le va a pasar nada porque tiene certificación ip67 vamos a hablar más sobre los materiales de fabricación porque como te puedes dar cuenta eso sí tenemos un cuerpo que está totalmente hecho a partir de policarbonato y este es como policarbonato pero con un acabado en cromo la pantalla pues es una de 1.64 pulgadas y también cuenta con un cristal curvo 2.5 de por otra parte también debo de mencionarte que en la parte trasera contamos con unos pines magnéticos para que los pongas a cargar y esto que ves por aquí que parpadea pues si son los sensores para cuando tú te vayas a dormir pues te tome cuánto tiempo te duermes incluso también el ritmo cardíaco entre otras cosas que ahorita te voy platicando más adelante pero oye tenemos que ponernos súper serios porque para quién es compatible pero antes cuenta con bluetooth 5.2 pero para quién es compatible pues bien es compatible tanto con android como también con ios si tú tienes un celular xiaomi perfecto está muy bien estás del otro lado pero si tienes otro dispositivo que no sea xiaomi o sea de otra marca otra compañía no importa porque también va a ser compatible es compatible con todo el mundo se podría decir pero eso sí te voy a recomendar que bajes la aplicación my fitness que esta aplicación te va a servir muchísimo para que lleves un monitoreo constante de todo lo que estés haciendo porque te va a monitorear que el sueño que las actividades físicas que hagas que eso sí tiene más de 117 deportes que te va a estar monitoreando incluso también te va a monitorear cuánto late tu corazoncito por ella o por él incluso también el sueño el spo2 o sea vas a tener registro de todo lo que hagas con el reloj pero si te preguntas bueno es un reloj y que pues qué puedes hacer con esta banda inteligente que no es un reloj caramba se me hace difícil acostumbrarme pues lo que puedes hacer con tu banda inteligente son muchísimas cosas por ejemplo mira aquí te dice tu ubicación donde están los grados centígrados en caso de que tengas que salir pues ya sabes si te llevas el suéter honor porque ahí te lo está diciendo la ubicación y grados centígrados también tenemos música la cual puedes desde spotify pues cambiar desde tu tu reloj más bien tu banda inteligente ahí voy de nuevo incluso también puedes subir o bajar volumen aquí tenemos también las calorías quemadas que yo llevo 149 calorías quemadas de 300 que debería de quemar que me recomienda la banda inteligente los pasos que hacemos en el día los movimientos que hemos hecho por ejemplo yo solamente he estado 3 minutos en movimiento marihuevona y también nos mide la frecuencia cardíaca o los latidos del corazón para ver qué tanto está latiendo tu corazón por ello por él y aquí también está el cpo2 que es medir tu oxígeno en sangre ahí ahí está tengo 97 oxígeno en sangre incluso también te mide el estrés ahorita yo ando en un estrés pues leve y de este lado tenemos las horas de sueño y también te mide también las siestas que haces en el día obviamente todas las funciones que te acabo de mostrar que puedes hacer con tu banda inteligente eso no es todo hay más funciones pero cuando tú te metes a la aplicación mi fitness que es la de xiaomi pues puedes verlo como más detallada todas estas funciones que estás haciendo más bien todo el deporte que vayas a hacer lo puedes ver más detallado en la aplicación mi fitness bien te voy a enseñar que esta banda también tiene 117 modos de deporte pero lo chido es que tiene 6 modos de deporte profesional por ejemplo aquí tenemos ciclismo en interiores peso muerto son todas las que tenemos y de este lado tenemos más categorías que se van dividiendo son 117 deportes más 6 deportes profesionales también cuenta con un programa de ejercicios para que te mantengas más sano que es lo que tendría como diferencia con la xiaomi band 7 porque recuerda que esta es la pro porque yo sé que muchos consumidores se preguntaban bueno qué diferencia hay no solamente son los modos de deporte que son como más profesionales y aparte que también pues estos deportes pues te lleva como un seguimiento más profesional de la banda sino que también la pantalla es más amplia como te puedes dar cuenta porque más que acercarse a una banda inteligente ya parece un reloj inteligente pero a un bajo costo un bajo o un costo más reducido incluso también la batería pues es más grande porque esta banda inteligente te va a durar hasta 12 días pero antes que en la caja de comentarios empiecen las piedras de que no que a la banda le duraba más la 7 le duraba más la batería tienes que tomar en cuenta que la pro pues tiene una pantalla más amplia aparte la pantalla es amoled por eso se le acaba más rápido la batería se podría decir incluso también pues ya tenemos esto de tener también alexa aquí en el reloj inteligente que es una banda inteligente marín la banda inteligente es compatible también con alexa y también otra de las cosas que me gusta muchísimo de esta banda inteligente inteligente es que para las mujeres tenemos esta opción el ciclo menstrual que aquí te va a tomar tu periodo fértil al igual que cuando cuando es tu periodo fértil ahí tengo la fecha y todo tenemos un buen registro incluso también otra de las cosas que me agrada muchísimo es que aquí podemos ver las calorías que ya hemos quemado aquí tenemos también de este lado los programas que te está sugeriendo que es lo que ahorita te mencionaba aquí está el registro de tus actividades que has hecho en la semana y otra de las cosas que también debes de saber que yo casi no utilizo pero aquí te lo menciono es este es el cronómetro ah no es la alarma aquí está el cronómetro ahora sí este es el cronómetro tenemos también una lamparita tenemos el que busca el celular cuando se te pierde pues empieza a sonar y este es para tomar fotografías que ahorita no lo va a abrir sino va a tomar una fotografía pero si cuando lo abres pues toma la fotografía al instante con tu celular pero si te preguntas si puedes recibir llamadas debes de saber que sí si puedes recibir llamadas y notificaciones de tus redes sociales cuando te lleguen eso sí como uno tiene altavoces el reloj que es la banda la banda inteligente pues no puedes contestar dichas llamadas pero que crees puedes colgarlas así que no hay problema alguno y te acuerdas que al principio te estaba comentando que puedes cambiarle las correas pues para que sea más así tu look pues también puedes cambiar la carátula lo único que tienes que hacer es irte a tu aplicación mi fitness de xiaomi pero ya cuando las tengas aquí ya las hayas bajado pues ya las tienes aquí varias por ejemplo yo no tengo tantas porque pues yo no soy de tanta carátula pero aquí hay algunas ok puedes cambiarla a tu preferencia eso sí son totalmente gratis otras si son de paga debo decirte pero la mayoría pues son gratis así que puedes cambiar carátulas pero también correas así que vamos a tener un xiaomi más a nuestro estilo pero ahora sí vámonos con esa gran pregunta vale la pena por lo que cuesta en realidad la xiaomi band 7 pro debo de mencionarte que si yo lo veo desde mi punto de vista si valdría muchísimo la pena y te voy a mencionar porque como te puedes dar cuenta si dio un gran paso xiaomi de la banda que es la band 7 a esta que es la pro si dio un gran paso no solamente en la pantalla amoled sino que también en el tamaño incluso también puso tantas funciones que a muchos consumidores les va a agradar considero que vale muchísimo la pena porque no solamente por ese gran paso que dio sino que si tú eres un consumidor que quiere un reloj inteligente creo que este sería una muy buena opción que ya sé no es un reloj inteligente es una banda inteligente pero viendo el tamaño ya pasa por un reloj inteligente incluso también viendo las funciones pues ya pasa como un reloj inteligente que vaya si le falta la función de que puedas contestar las llamadas desde la banda que si le hace falta esa función pero yo creo que todas las opciones que tienen pues ya es de un reloj inteligente así que desde mi opinión yo diría que si vale la pena para mí vale la pena si es que quieres un reloj inteligente ay creo que ya me revolví pero sí sí vale la pena desde mi opinión así que déjame en la caja de comentarios qué te parece el precio crees o no que vale la pena esta xiaomi band 7 pro crees que xiaomi lo hizo bien a dar este gran paso yo considero que sí así que sin nada más que decir me despido mi querido consumidor esperando que te haya gustado este vídeo y si así fue ya sabes regálame ese súper delicado y poderoso like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado ya sabes que todos los comentarios son bien recibidos aquí y ya sabes consume pero consume global y escoge uno de estos vídeos que van a estar apareciendo a continuación escógele escógele que estás para escoger deja tu opinión en la caja de comentarios y yo me voy despidiendo bye bye